Instruye al niño en el camino del Señor Y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él Conociste la palabra de Dios cuando eras niño Conociste la palabra de Dios cuando eras niño Al pasar los tiempos y los amigos a tu mente iban cambiando Al pasar los tiempos y los amigos a tu mente iban cambiando Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras Más ahora en la vida que llevas te hace mucho daño Más ahora en la vida que llevas te hace mucho daño La palabra de Dios te dice que te acuerdes a donde has caído Arrepentido de tus faltas vuelve a Jesucristo Con su sangre te lavará tus pecados perdonará Y tu nombre escribirá en el libro de la vida Con su sangre te lavará Con su sangre te lavará tus pecados perdonará Y tu nombre escribirá en el libro de la vida Esfuércate y sé valiente Esfuércate y sé valiente Hermano Freddy Díaz en San Marcos Anca Y también animamos en Guaraz A la hermana Noemí Caururo Manuel Chávez Toda la familia Caururo Chávez A seguir adelante Y nos vamos llevando el mensaje cantado Por todo el territorio peruano Con nuestro Señor Jesucristo Danza, danza Canta, canta Todo con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Para Cristo Mis hermanos Mis hermanos